Una extraña espiral aparece en los cielos de Hawái, dejando más preguntas que respuestas a los que atónitos pudieron verlas. Según los expertos, este fenómeno pudiera estar relacionado con el lanzamiento de un satélite de la empresa SpaceX, del multimillonario Elon Musk. En Bogotá, Colombia, decenas de personas fueron testigos de un extraño fenómeno en el cielo. Se trata de varios objetos luminosos, algunos estáticos y otros que se mueven a velocidad extrema. Juzgue usted. Se dice que en el Cerro del Chiquihuita, en el Estado de México, fueron captadas unas extrañas bolas de fuego, a los que muchos relacionaron con brujas, ya que dicen, este sitio está infestado de actividad paranormal. En el video, se puede observar lo que pareciera ser un simple incendio. Lo extraño es que de pronto el fuego parece separarse por completo en dos partes para unirse de nuevo. Vecinos del lugar aseguran que en este cerro hay brujas que se convierten en bolas de fuego y salen a buscar a sus víctimas. La incertidumbre se apoderó del municipio de Montecristi, en República Dominicana, tras aparecerse entre sus aguas el pez remo, conocido por ser de los más largos del mundo, pero también es conocido por presagiar fuertes terremotos y tsunamis. Juzgue usted. Joe Herrera, EXTRANORMAL Soy Samantha Arteaga. La noche EXTRANORMAL inicia ahora. Es entre la inundicia y los restos de miles de objetos donde se esconden parásitos energéticos. Tenemos a un testigo viviente que asegura que una sombra en un rincón de una apartada chatarrera que colinda sobre una carretera, carretera conocida por sus múltiples y fatales accidentes que ha dejado cientos de miles de muertos en su carpeta asfáltica. Le sugiero abra sus sentidos y ponga mucha atención a la siguiente exploración al límite, que nos dará indicios de algo oscuro que se esconde ahí. ¡Comenzamos! AL CENTRO DE OPERACIONES EXTRANORMAL Llegó el llamado de los trabajadores de este espacio. Es el mismo velador, quien pasa la mayor parte del día y la noche aquí. Él es quien nos habla sobre las manifestaciones de las cuales muchos han sido testigos. AL CENTRO DE OPERACIONES EXTRANORMAL No siempre son los lugares más grandes ni los más tétricos los que guardan las energías más oscuras. Esta noche empezamos con un recorrido de reconocimiento, una experiencia sensorial sin invasión de ruido ni luz, esperando lograr recabar el mayor número de evidencias. Hoy, tú me acompañas en esta exploración. ¿Estás listo para llegar al límite? Ya estamos, ya estamos dentro de este lugar, vamos a hacer un recorrido en solitario para explorar cómo está este lugar sin tanta gente y esto implica que si no hay tanto ruido ni luces podamos captar la mayor evidencia posible. Es preciso mencionar que estamos cerca de la carretera, por lo que puede haber mucho sonido que venga de fuera. Hay que considerar eso, por lo que necesito que estén muy atentos al audio. No debería de haber nadie aquí. Voy a cambiar a color para que vean lo que estoy viendo yo en este momento. Eso es lo que veo yo. Voy a prender la luz porque si no, no veo nada. Esto parece una pequeña cocina. Es como un lugar en donde guardan las cosas. Observo, momentos atrás aparece un bulto negro en la parte superior. De primera impresión pareciera algo que ya pertenecía a este espacio, pero al entrar a este pequeño cuarto y encender la luz roja, este ya no se encuentra en donde mismo. No. 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 Acabo de ver algo, estoy seguro que vi algo a través de la pantalla ¡Ey! ¿Hola? Estaba por acá, por acá se me... Preste atención a esta pequeña sombra que pareciera esconderse detrás del cartón como si no quisiera ser vista Vean, todo esto, todo esto pues es chatarra material que se usa para reciclar Etcétera Pero, se hacen muchas sombras A través de todos estos montículos ¡Oh Dios mío! ¿Qué fue eso? Eso fue allá al fondo, ¿eh? Esto fue para acá Justo estoy en el lugar en donde dicen... Se escuchó eso y dejó de enfocar ¡Hola! ¿Qué está pasando? Aquí es en donde... Han visto la sombra ¿Qué movimiento? ¿Qué movimiento atrás? ¿Hola? ¡A la madre! ¿Qué es eso? ¿Hola? No debería de verme de aquí adentro ahorita Ay, güey, ¿qué es eso? ¡Uy, cabrón! Si es mamón, aquí adentro suena algo Suena como pasos de aquí en metal ¿Hola? Bueno... A ver... También algo que quiero mencionar... Voy a bajar la cámara... A ver si ustedes pueden ver algo... Que yo no vea... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Si es mamón... ¡Qué pinche susto! También puede haber animales... Entonces... Digo, se trata de ser... Objetivos, ¿verdad? Y analizar todas las posibilidades... Vean eso... De hecho, viendo la pared... Vean... Se pueden percibir muchas cosas raras... Es importante que usted ponga atención a estas imágenes... Para que nos diga... Lo que usted puede percibir... Vean esto... Vean... Oiga... Se escuchó algo por allá... Ahorita escuché algo por aquí, ¿eh? Correr... Oiga, cabrón... Escucho movimiento otra vez por acá... Esas luces que ustedes pueden ver... Como esa... Esa... Eso es... Eso no es luz, vean... ¿Ya vieron? Esas son las cámaras... Del establecimiento... De circuito cerrado con infrarrojo... Pero nuestra cámara de visión autónoma... Las detecta así... No es que nosotros estemos alumbrados... Yo voy completamente... A ciegas... Aquí estoy al centro... Pero estoy justo... En el lugar en donde dicen... Que ven las cosas... ¡Ay, cabrón! A ver, espera... Creo que vi algo acá abajo... No estoy seguro si fue algún reflejo... Pero como que vi que algo se metió... ¡Hola, madre! Esas son... Esas son... En ese momento... Creí haber visto algo a través de la pantalla... Al revisar el material cuadro por cuadro... Nos percatamos de esto... Que aparece en un momento determinado... En el parque de locos... Que ve... En el parque de lugares muy rara... A pesar de ser un lugar abierto... ¿Se escucharon? ¿Se escuchó cómo corrieron? Aquí atrás de mí. ¡Hola! Esos sí fueron pasos de verdad, ¿eh? Es importante mencionarles lo que he tratado de explicar muchas veces. Nosotros llevamos audífonos que amplifican el sonido ambiente. Es decir, lo que se escucha, lo que escuchan mis compañeros normalmente yo lo escucho amplificado. Es por eso que a veces ustedes me ven reaccionar de cierta forma porque yo alcanzo a percibir algunas cosas que a ellos a veces les puede llegar a pasar. Cuando inicié esta exploración al límite, al ver el lugar, mi primera impresión, dije, la voy a terminar muy rápido, quizá no vaya a ver, quizá no vaya a poder captar algo interesante. Pero conforme fueron pasando los minutos, ustedes ya los vieron. A través de la cámara se pudieron percibir muchísimas cosas que yo no veía en ese momento. también algunos sonidos como si alguien corriera atrás de mí. Estoy seguro que con el equipo esta noche vamos a poder captar cosas súper interesantes. ¿Usa usted atención? Son evidentes las manifestaciones de que los llamados parásitos energéticos están a la orden de la noche. Es momento de ingresar a la mano de nuestro especialista, Octavio Elizondo. El tiempo apremia y el riesgo es inminente. Señoras y señores, preparémonos. Entonces, que inicie aquí, inicie ahora la tan esperada investigación de la noche. Recibimos el llamado de estas personas que trabajan en este lugar. Un lugar abierto, un lugar complicado, pero un lugar que no está sano. Un lugar donde hay energías. Christopher de la Vega ya entró, hizo un recorrido al límite y creo que lo que vamos a encontrar esta noche va a ser fuerte. Aquí hay muerte y aquí hay entidades. Bueno, pues llegó el momento de entrar el equipo completo a este lugar y, bueno, como ya lo dijiste, Chris, si siguen escuchando los carros, es porque estamos literal en una carretera donde pasan trailers y automóviles y vamos a tratar de, pues, guardar el mayor silencio posible para captar cosas aquí, Octavio, porque ya nos dijo Chris que escuchaste e incluso viste algo, Chris. Sí, mira, este, pues, ahora sí que a través, yo iba ciego, güey, entonces a través de la pequeña pantallita voy viendo cosas que, pues, que me llaman mucho la atención que a la hora que levanto la minada no están, ¿sabes? Entonces, sé que van a salir cosas bastante interesantes por lo que acabo de sentir. Octavio, ¿cómo sientes el lugar de primera instancia? Digo, es el lugar donde ya hemos hablado de la acumulación y donde hay objetos que a veces no sirven, pues ahí la energía se queda estancada. Y aquí mataron gente. Entonces, eso es lo más complicado. Energía estancada de la gente que mataron, no me refiero que sea nuevo, ¿eh? Me refiero ya hace tiempo. Sí. Pero aquí mataron gente. Estamos en un punto muy extraño, no de la ciudad de Guadalajara, rumbo a un lugar que es industrial en este estado y donde hay muchos muertos y donde hay mucha energía. Terrible. El lugar está terrible, crémelo. Ese siente, ese siente. Terrible. Yo estoy sudando y está haciendo frío y acabamos de llegar. Y mire, y aquí lo saben, digo, en todos los talleres, almacenes y todo, pues, tienen sus figuras que los protegen y aquí hay una cruz, pues, en la entrada, Octavio, porque ellos, me imagino que también están asustados, la gente que labora aquí. No, claro. Y es una cruz de palma. O sea, las cruces de palma son para contrarrestar cualquier mala energía. Es más, de hecho, mira, podemos, podemos verlas, mire. Mira, está por dentro. Y ya nos lo dijeron, ¿no? Ellos tienen, este tipo de cruces tienen santos, porque la verdad es que están asustados con lo que les ha estado pasando en este lugar. Mira, ahorita yo escuché algo aquí. Pero no sabemos, bueno, viento no hace, si se pueden ver. No está haciendo como que hay, pero desde que entramos... ¿Dónde aquí? ¿Escuchaste? Ajá. Aquí como si hubieran tocado la cortina. La cortina. A toda la gente en su casa estamos a pie de carretera, entonces el ruido es imposible quitarlo. Exactamente. Que ese es otro factor, pues, de un lugar donde se dan muchos accidentes. Esta es una carretera que tiene un índice de accidentes muy grande. Con muchos muertos. Bien. Vamos a empezar por el principio donde ellos vienen y, pues, calentan su comida, donde trabajan, donde se ve que sí lo usa el diario. Mira, por ejemplo, aquí, Octavio, no sé, ¿tú qué sientes? Ah, madre. A pesar de que está pequeño, se siente pesado. Sí, güey. Este lugar se siente bien raro. Sí, ¿verdad? Se siente raro porque es pequeño. Ahora vamos a volver a silencio. No sé si capta la voz, Chris, o no. Si a través de la estática se alcanza a percibir algo, ¿verdad, Octavio? Como si alguien estuviera hablando. Oye, ¿alguien tosió? No, güey. ¿Escuchaste el que tosieron? No, no. No hay nadie arriba y nadie tosió. Podemos ir arriba? ¿Quieres que vayamos arriba? ¿Ya subiste? Yo no subí, güey. No. ¿Quieres que subamos, Octavio? Sí, sí, sí. Podemos subir Chris y yo si quieres. ¿Qué hay? Esa es la habitación en donde vive el velador. Sí, pero sí se ve algo tétrico. Igual podemos ir nada más para ver si captamos algo, Octavio. ¿Te parece bien? A ver. Este... ¿Sí? Vamos. Tú ven, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. No subiste aquí, ¿verdad, Chris? No, yo no subí aquí. Venga, por eso tener cuidado. Sí. De hecho, es un solo cuarto, Octavio, ¿eh? Es como que... Sí, es un pequeño cuarto. Sí, no. Muy organizado, la verdad. Sí. Es un cuarto pequeño, Octavio. Muy, muy pequeño. Muy pequeño. Desde aquí se puede apreciar todo el lugar. Y nos contaba el velador precisamente que hace poco desde aquí, él vio a esta entidad desde allá a la esquina caminar hacia él, güey. Hacia acá, hacia el centro. Ok. Desde aquí. A ver. ¿No crees que también a veces ellos puedan confundir alguna de estas cosas con algún espíritu o algo? Y en realidad sea algún costal, algún tambo, no sé. Podría suceder, pero en este caso no creo porque ellos están muy habituados a estar en este espacio y conocen qué hay, qué no hay. Cualquier movimiento que sea extraño, enseguida lo perciben. Lo que sí te puedo decir es que ahorita, ahorita sí está habiendo movimiento y movimiento extraño en la parte izquierda. Bueno, me refiero. Izquierda es... Ve, es lo que te estoy diciendo. Sí. Si escuchas cómo empezó a cambiar... Luego, luego cambió el white noise. ¿Se escucha conmigo? Mira. Ahí ya, ahí ya no. Mira. Aquí, 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 aquí. La Virgen, aquí está. La Virgen de Zapopan. La Virgen de Zapopan. La Virgen de Zapopan. Justo en este lugar ahorita que vine a recorrer... Sí. Escuché un... Como un... Un sonido, haz de cuenta, como si se hubiera movido un costal, pero como de cartón. Como ves que están aquí. Entonces, enseguida, quise agarrar y vi que el movimiento que escuché no pertenece a ninguno de estos... Oye, oye, oye. A ver, apaga un poquito tu luz o fuego A ver, espérame, espérame Perdón por interrumpirte, pero aquí donde tú A ver, hay que volverlo a mover a donde está haciendo esa estática Porque están tratando de comunicarse con los otros Cada que se escucha así de fuerte el radio o raro, se siente pesadísimo Ahorita que se empezó a escuchar se sentí pesado y ahorita ya no Fue como un grito, ¿verdad? Sí, ahí va Es como que gritaran, ¿eh? No, me has pegado a tu pared Me has pegado a la pared Te lo juro que aquí parece como que algo te mantiene tus pies pegados al piso No sé si sienten ustedes esa sensación como cierto magnetismo Y eso sí es probable Chumazo, ¿los escuchaste luego? Unos pasos ¿Dónde? Acá, acá atrás ¿A través de los audífonos escuché unos pasos? Mira, perdón Como si lo niegan No me escucharon Aquí, aquí atrásito de nosotros Oye, mira Esto no está en desuso, me supongo que está en uso Sí Aquí se escucha fuerte la red frecuencia Ah, la madre Suena súper tétrico eso Ahí, manténla Se mueve No le gusta como estar aquí con nosotros Ella se movió Se movió, Octavio Aquí está Uy, como un grito Sí Mira, ahí hay algo ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí en la esquina ¿Vi algo ahí? A ver, espera Ahí Ahí, ahí Se asomó algo ahí ¿Qué viste, güey? Se asomó algo ahí Alguien No hay nadie aquí, ¿verdad? No, no, no Ahorita no hay nadie Y es mujer, ¿eh? Pareciera como si hubiera tenido un vestido blanco ¿Es mujer? Es mujer ¿Dónde lo viste? Ahí en la mera esquina, ¿verdad? Ahí en la mera esquina, sí, güey Justo ahí es donde nos dicen, güey ¿Qué se ve? Que es donde se siente peor Y donde lo ve el señor, güey Ah, la madre ¿Aquí, verdad? Sí Ahí lo vi, mira De hecho, este lugar A mi gusto es el peor, güey Yo ahorita vi algo por ahí abajo, güey Ahorita que venía recorriendo solo Uy Aquí lo vi Aquí lo vi Que se asomó Mira Como que del poste Se asomó como de aquí para allá ¿Puedes poner tu radio aquí? Sí ¿Por favor? Aquí exactamente ¿Estás escuchando? Sí Ah, la madre Es como el grito Otra vez, güey Manténlo, manténlo, manténlo ahí A ver, vamos a hacer contacto ¿Está hablando una mujer? Uy, se movió el radio Ay, la madre Se está moviendo el radio Te lo juro Se empezó a mover el radio Te lo juro Y sigue siendo ese grito Super tétrico, güey Se me Escucha Ah, está hablando como voz de mujer Sí, sí, sí Se me movió el radio de la madre Te lo juro No, sí te creo Uy ¿Puede ser? Esto, Octavio Como un llamado de auxilio Puede ser un llamado de auxilio Nos está diciendo Donde perdió la vida Estoy seguro Que perdió la vida Aquí cerca Levanta más tu mano Hasta donde llega ¿La escuchaste? Pero está como Berreando ¿Qué en el contenedor, güey? Son los pasos en el contenedor Uy, cabrón ¿Dónde? Esos pasos en el contenedor ¿Ahorita se escuchaba? Sí, pero se acaba de escuchar ¿No, güey? Ahorita ¿Está va, señor? En ese momento No pudimos percatarnos Pero al estar revisando el material Nos dimos cuenta Que a través de la radio Se puede escuchar la palabra Ayuda Escuche con atención ¿Viste esa mano? Se viene la mano marcada aquí Varias, mira Acá hay otra mano ¿Qué viste, luego, güey? Lo tocaron ¿Lo tocaron? Sí, güey Ese fue el sonido Ese fue el sonido Que yo escuché hace rato Igualito, güey Apaga tu luna, güey Por favor Vamos a ver si me dice ¿Quieres contactar tú, güey? ¿Sabes qué? ¿Por el radio? Uy, dijeron, mami ¿Lo escuchaste? Sí ¿Qué escuchaste? Mami ¿Mami? Sí, pero como raro A ver, vamos a entrar aquí ¿Quieres que pase todavía? Ahí te voy Ah ¿Se apagó? Sí, no mames No, se acabó Afectación de campo electromagnético Se chupó toda la batería ¿Cómo está la batería de tu cámara? ¿La batería de tu cámara cómo está, güey? Pues se ha bajado bastante Va a la mitad No mames Pero lo metí aquí y se... Se apagó No, aquí está ¡Ah, la madre! Aguas, cabrón, eh Me lo aventaron Sí, lo vi, sí, lo vi Voy a pasar ahí todavía Perdón ¡Ah, la madre! Lo aventaron de la mano Sí, lo vi, sí, lo vi, güey Madres De verdad no le deseo a nadie la sensación De que no sepas qué es lo que te tiró algo de la mano O que te jaló En ese momento, ahí atrás, en el contenedor que está ahí Yo traía el radio Y empecé a sentir la mano caliente Y llevan varias veces que cuando traigo algún objeto Y empiezo a sentir caliente Siempre pasa como que me jalan O me avientan lo que traigo de la mano Y en esta ocasión pensé que sería diferente Y no fue así Yo, de verdad, empecé a sentir la mano muy caliente Y en eso sentí como el golpe Como si me jalaran la mano Y el radio sale volando Se rompió Y de verdad es una sensación aterradora ¿No te lastimaste, güey? No, 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 no Sentí que me hicieron así Lo movieron, güey Recoge el radio con mucho cuidado Lo que ha quedado, lo que ha quedado en el radio Sí, ya se destruyó No sé, sí Mira A la madre Sí quedó destruido, ¿verdad? No, a ver Ya no va a prender No mames, es que lo aventaron de la mano, cabrón No, no prende No, no mames, lo aventaron horrible Sí, güey Sí, güey Mira, se le cayó la pantalla a Chris Pero no la encuentro ¿No la ves por aquí? Un ataque sobre el equipo Y al material de investigación Nos alertaba y nos hacía conscientes De que no estábamos del todo a salvo Octavio Octavio, nos preguntaba la persona de este lugar Porque él, es una duda que él tiene Y me pidió que te la hicieras saber A partir de hace unos meses para acá Se empezó a hacer una zanja En toda esta parte del contenedor ¿En Navarro? Que justamente es donde han estado viendo esta entidad Entonces lo que él no sabe Es si tendrá alguna relación O se viene de otro lado, ¿no? Esto que está pasando Esta zanja que se está abriendo Con lo que ellos han estado viendo recientemente A ver ¿En dónde? ¿Es acá atrás de esto? Sí, no, no Él me dijo que era toda la esquina Hasta el contenedor, más o menos Que ahí se estaba abriendo una zanja No sé si se refiere para la parte de atrás Sí, también puede venir alguna energía de otro lado Octavio, no necesariamente aquí O sea, también se vienen energías de otros lados No, 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 claro Pero sí es normal eso Lo que ellos refieren O sea, sí tiene relación Sí, claro Se está abriendo la tierra Tratando de absorber lo negativo Tratando de absorber lo malo que puede estar aquí Y eso es bien peligroso Porque fíjate que es como muy sutil Lo que sucede aquí Sí Pero no deja de ser muy peligroso Aquí fue donde el radio captó la mayor parte de la frecuencia Donde se escuchaba el grito Aquí fue justo a un lado de la franja que venció a Cris Ya no sirve el radio No Joe, ahorita que le pegaste al muro Es de metal, ¿verdad? Sí No me había dado cuenta de eso Sí Lo que hemos estado escuchando ¿Sí vendrá del contenedor o será de la parte de atrás? No, puede ser del muro también Es que yo pensé que era el contenedor Podría ser de acá atrás Podría ser también de acá atrás, exactamente Mira Al percatarnos de que el muro era de metal Se abrían nuevas posibilidades de que las manifestaciones No solo estuvieran ocurriendo en este sitio Sino que el conjunto de los terrenos aledaños Podrían ser testigos también de este tipo de manifestaciones ¿Quieres hacer algún contacto en alguna parte, Octavio? ¿O quieres que sigamos caminando y seguir? No, hay que seguir caminando porque está cerca de alguno de ustedes Alguno de ustedes lo trae, si no pegado muy cerca y creo que eres tú ¿Yo? Sí, 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 por lo que ocurrió ahí Ok ¿Sabes qué? Hijo de su madre Pueden, por favor, apagar la luz los dos Y puedes dirigir tu cámara La lámpara también ya no jala Ya no jala la lámpara Mira, y está cargada Mira, de repente prende y ya no ¿A dónde quieres que dirija la cámara? Hacia allá, hacia el frente, por favor Ok Fíjate bien, es un paneo de izquierda a derecha Eso es lo que quieren ahorita Ay, güey Es que se ve muy pequeña la imagen Allá está, allá, derecho ¿Dónde nos está? Donde está la casa, donde iniciamos Allá Ahí está, pero más pegado a donde están los carros Ahí Ahí, ahí, ahí está ¿Qué viste? Fíjate bien Algo caminando Algo caminó de izquierda a derecha Se movió Este tipo de vida es en la oscuridad, güey ¿Sí? Tienen que estar en la oscuridad En eso viven Y la energía Los campos electromagnéticos Están fallando las luces de aquí junto Mira allá, arriba ¿Adentro del carro alcances a ver? Mira, mira, Octavio Sí, parece que ya alguien ¿Alguien? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Dónde? A ver, espérame Primero lo vemos ¿Adentro del carro? Parece que hay alguien, güey En el asiento del... Y no hay nadie De hecho que hay una camioneta abandonada también ¿Vamos? Vamos Al ser una toma de noche Con un alto acercamiento La imagen llega a distorsionarse un poco Pero observe dentro del auto Pareciera como si alguien se encontrara Dentro de este Justo en el lado del conductor 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 A ver, ¿a dónde nos lleva? Aquí abajo ¿Oy? ¿Sí escucharon? Un grito ¿Sí? ¿Escucharon el grito? ¿Sí? ¿Sí escuchaste? Sí Pero se escucha como un grito de... De alguien pequeño, ¿eh, chico? Sí, sí, sí No como de adulto Se ve como de niño Pero aparte fue como un grito desgarrador O sea, no un grito normal ¿Pero sí lo escucharon? Sí, 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 güey ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Quieres que saque el Spirit Box, Octavio? Sí ¿Para que contactes? Sí, sí, sí Hay que poner el Spirit Box Si bien Ya no contábamos con el radio Que quedó destrozado Después del altercado con Joe El Spirit Box Seguía siendo una opción Y no la íbamos a pasar por alto Octavio va a ser contacto, ¿verdad? Aquí hay un espejo Es un espejo pequeño Pero sabemos que los espejos son portales Oye, Octavio, ¿ya viste eso de ahí? Perdón que nos interrumpa Vean todas esas maneras De esas maneras Están raras No sabemos de... Estaban ahí antes que llegaran Así es Pero están raras Pero son huellas de niño Al final del día Pero aquí hay algo fuerte, ¿eh? Tenemos el elemento agua Tenemos el espejo Y tenemos esas huellas Si me salgo en el espejo Nos dices, por favor A ver Dijeron Cris Dijeron Cris, ¿verdad? En el Spirit Box Ten cuidado ¿El qué? A ver, ¿el qué? Dijo algo de él, ¿eh? Dijo él Él ¿A él? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan de Cris? Sé que estás enfrente Sé que estás enfrente de nosotros ¿Usted es lo correcto? Se ve algo que raro, güey Sí ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Oye, cabrón Puta madre Güey, abajito de tu brazo Vi algo blanco ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi, pero sentí No sé si lo vio, ¿no, güey? A la madre, Octavio Sí, güey Sí, güey Como que vi como algo blanco Atrás de ti, güey Sí lo contactaste, ¿eh? Presta atención a este momento Lamentablemente La cámara de visión nocturna No pudo captar Lo que nosotros vimos Pero en ese momento Todos pudimos sentir Que había algo detrás de nosotros ¿Qué es lo que quieres? Oí, cabrón Puta madre Sí sentí, güey Sentí Abajito de tus brazos Y algo blanco ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi, pero sentí ¿Ese sí lo vio, no, güey? ¿Qué es lo que quieres? Oí, cabrón Puta madre Se sentí, güey Se sentí Abajito de tus brazos Y algo blanco ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi, pero sentí, güey ¿Ese sí lo vio, no, güey? ¿Qué? ¿Qué? De nuevo ¿Qué es lo que quieres? En el agua ¿A él dijo? A él Sí, ¿verdad? Me sentí en el agua, Cris Pero ve el agua ¿Qué es lo que quieres? Dime, ¿qué es lo que quieres? Hola, madre ¿Qué es en el agua? ¿No ves algún reflejo raro, Cris? No, güey ¿Perdone? Está bien, está bien Dame Dame el mensaje ¿Quieres luz? Dame el mensaje Dame el mensaje Dame ¿Qué es lo que quieres? Hay una cámara Que puede estar viendo el agua Conmigo, por favor ¿Cómo te sientes, Octavio? ¿O qué es lo que estás sintiendo ahorita? Que está aquí ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien Pero está aquí Está jalándome Se la parto de abajo Cris, otra vez Dijo Cris de nuevo Como que te quede aquí Sí 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 Cuidado, eh Allá, Cris Que el Spirit Box Mencione tu nombre una vez A ver Puede ser una señal Puede ser también Una simple casualidad Pero que sean dos veces Ya te mantiene alerta Te pone un poco En duda Y a la expectativa De que algo fuerte Te puede llegar a pasar ¿Puede sentir algo, Octavio? Sí ¿Qué es, Octavio? No es nada más No es nada más Una sola Presencia Presencia Es alguien que murió Aquí a unos metros Pero alguien está enterrado En esa esquina Y es mujer Y me estás escuchando Tú estás enterrada En la esquina derecha Es una mujer la que está hablando Sí ¿Estás enterrada ahí en esa esquina? Donde la cruz dijo Dijo donde la cruz Donde la cruz Ahí estás Donde la cruz Dijo donde la cruz Te lo juro que dijo donde la cruz Pero no hay ninguna Te lo preguntas Igual hay alguna De alguna forma Una cruz No veo ninguna cruz No hay nada ¿Puedes ver algo, no, güey? No 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 Mira 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 Ahí aquí hay algo nuevo Digo, no sé si se refiere a eso Pero ahí hay como una cruz Como una cruz Aquí hay una cruz formada Y aquí es donde Esa es que tomas el spirit box Esas son señales siempre Aquí se apagó Ya no quiere contactar Aquí se apagó En la cruz ¿Ya se apagó otra vez? Sí, pero aquí Donde estamos Está, está, está en esta esquina Digo, no podemos mover Y menos sacar Y menos meter broncas a nadie Pero ahí está La hora de dar inicio Con el ritual Había llegado Octavio encabezaría La armonización Y liberación De este espacio Sonidos y sombras Invadiendo nuestras mentes Una figura aparentemente femenina Que puede tratarse del espíritu De un alma en pena Necesitará de la luz Y no No será fácil No me cree Vea esto Nos acechan Su apariencia es aterradora Se mezclan entre los animales Y están ahí Para presagiar malos augurios Ellos son los skinwalkers O criaturas capaces De adquirir forma humana O animal Y colocarse totalmente de pie Aterrorizando a más de uno Con su postura erguida Se dice que estos seres Son brujos Que buscan hacer el mal A quien se les cruce En su camino Y su poder Radica en absorber Las pieles De las personas Y animales Y así Poseer el cuerpo Con libertad Con un simple Contacto visual Cada vez son más Los videos Que se viralizan De estos Espeluznantes seres Que parecen estar Insaciables Y ávidos De nuevas presas Pero es un video El que ha llamado La atención Hasta del más Es incrédulo En el video Se puede escuchar La voz de una mujer Poniendo en duda Si su perro Es realmente El mismo de siempre Ya que el comportamiento Del animal Es realmente extraño Observe con atención No se sabe a ciencia cierta Si este animal Se trate de un Skeworker Lo que si sabemos Es que las supuestas Evidencias Nos muestran Que cada vez Están más cerca De nosotros En bosques Calles Y hasta Podrían estar Dentro de su casa Joe Herrera Extra normal Estaba por acá Por acá se movió algo Un momento atrás Hola Es la figura De una silueta femenina La que ha puesto Un tanto nervioso Al maestro Octavio Él Con el corazón La compasión Y el fuego Buscará darle camino Continuamos Continuamos Iniciamos utilizando Este fuego Para tratar De dar luz A este espacio Y luego trabajar Con más fuerza En el nombre ¿Escuchan? Si En el nombre del padre Y pasó algo raro Que el carbón No prendió Y nunca nos pasa eso Y se echó a perder Rapidísimo Y se hizo polvo Y aparte con un aroma Pero horrible Huele De verdad Créanme Huele a muerto Es como olor a muerto Si Huele Espantoso Huele Huele horrible Tengo cuidado Por favor Ese mismo olor Puede ser una señal De todo lo que Acabamos de ver Y escuchar Toda la porquería Que hay aquí Huele horrible Huele horrible Horrible Ahorita Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Si ¿Tú ves los cerillos Octavio? Si Mira Una cámara Que lo grabé Quedó como un cuerpo Viéndolo Desde donde estoy yo Si Qué raro ¿Si lo ves? Si Ah si Parece un cuerpo Si Una forma de una persona Es raro El nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Señor padre Al vera Todo lo que no provenga De la luz Cuidado Al vera señor Todo lo que Escuchen Ay güey Se siente que se mueve Se siente que se mueve Se siente que se mueve Dale paz Si no Se escucha como Atrás de ti Parece que está temblando Ah está otra vez Ya los escuché güey ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Están escuchando? Como voces Mira Ahí está Nower Grábalo por favor Padre hijo Espíritu santo Y allá Allá también Padre hijo Espíritu santo Gloria al padre Gloria al hijo Gloria a Dios Espíritu santo Como en un principio Se está yendo Hacia donde sentimos Todos Si Por los siglos De los siglos Allá va Hacia allá va Amén 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 Ahí está Mira Ahí va Ahí está Ahí está recogiendo Libera Libera En el nombre de Cristo Espíritu santo Y manifiestate En este momento En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu santo Chitaron ahorita Ajá Vas a acá Ahí viene de nuevo Padre hijo Como si quisiera Que se callara ¿Verdad? Sí Escucho voces Las están escuchando Ustedes Padre hijo Espíritu santo En cualquier ataque Espiritual Gloria al Padre Cuidado eh Sí Gloria al Hijo Gloria A Dios Espíritu santo Como en un principio Ahora y siempre Ahí está Por los siglos De los siglos Amén Amén Sigue el camino Mira Ahí va Ahí va Grábenlo por favor Se está yendo Se está yendo Ve la coloración eh Sí verde Ajá Se vio verde ese Padre hijo Mira Mira Ahí si quiere hacer Ahí si quiere hacer Oigo voces Escucho voces Sí Se escuchan murmullos Ahí está Padre hijo Espíritu santo Libera 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 En el hombro Ahorita que te acercas Se calman verdad Hay veces que se alebrecen Y ahorita se están calmando Cuando te acercas Exactamente Tenemos control hoy Sobre el elemento fuego y fuerte Fíjate Cómo viene esa Donde estamos Nosotros Pues mira ese olor a putrefacción Sí se fue Sí está asqueroso Ahorita ya no huele Ya no huele Pero sí olea horrible Y ahorita Y aparte se apagó también Sin salir Ya no huele Fuerte Parecía que era muy sutil Pero Hay un olor raro todavía No huele a muerto Huele a podredor Sí pero olía más fuerte Horrible Lo que sí es No huele Esos murmullos Tú sabes A través de qué micrófono Se estaban metiendo Porque sí se estaban metiendo A través de un micrófono ¿Tú lo escuchaste no huele también? Sí Es que se escuchaba Como que seguían hablando Pero no una voz Como que varias voces No 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 Como si estuvieran Hablando Haciendo 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 Como que no querían Que estuvieras tú Ni orando Ni nada de eso Exactamente Ahora Aquí hay algo bien importante Con tu night shot O con la night shot Mira graba todo esto Que quedó después del juego Como marcado Está marcado Nouer puedes apagar tu luz Por favor A ver si se ve Chris Ve ¿Qué ves? Apaga tu luz Ya está apagada Es lo más que se puede ver Sí se alcanza a ver un poco De hecho se ve más así Con mis ojos puedo ver más Se ve como blanco No si pero se ve como una cruz Ajá De hecho se ve como un rostro ahí Extraño ¿Sí lo ves? Sí mira Con eso quedó perdido ¿Te das cuenta? Simón Ya esto aquí Ajá exactamente Si ven muchas figuras Bastante extrañas Extrañas Hicimos De verdad Es una investigación extraña Porque Es un lugar muy complicado No muy complicado Porque está abierto Exactamente Todo el ruido Todo lo que hay También contamina un poco ¿No? Completamente Pero ¿sabes qué? Lo logramos Liberamos Grabamos cosas bien importantes Y escuchamos voces al final Sí yo creo que sí Quedó guardada mucha evidencia Que hay que analizar Sí Digo como siempre Es eso Cuando revisamos el material Siempre salen cosas Que no vemos Y bueno también la gente Cuando las ve Nos dice Ahí estamos ¿No? Nos podemos ir ¿Está bien ahorita? Nos podemos retirar en paz Sabiendo que hicimos bien Esta noche estoy sudando Algo absorbí Y ya lo estoy liberando Pues ¿Se siente bien? Sí Todo bien Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que la luz llegue a todo aquel que lo necesite Que sea eterno todo aquello que a usted le haga bien Que así sea Miren, tenemos que ir a una pausa La última pausa de la noche Pero al regresar hablamos de lo que muchos no se atreven La gente es sombra Entidades que podrían estar en este momento en su propia casa Es de lo más aterrador que hemos hablado en este programa No se le ocurra apagar la luz Desde la antigüedad Los pozos han sido utilizados por el ser humano Habitualmente para la extracción de agua del subsuelo Pero también, varios de ellos han tenido funciones diferentes Algunos con túneles que los conectan a otros lugares Otros tantos han sido utilizados para guardar desde simple basura Hasta preciadas riquezas y tesoros Desde tiempos antiguos Existen historias, mitos y leyendas Que rodean a este tipo de construcciones Un ejemplo es la antigua leyenda del pueblo La cual menciona Que si te acercas de noche a un pozo Completamente solo Y te quedas parado frente a él durante unos minutos Comenzarás a escuchar las voces de los seres que habitan en el plano inferior Este funcionando como un portal entre su mundo y el nuestro Esta leyenda menciona haber cobrado muchas vidas Sobre todo por el susto y las maldiciones Que se llevan las personas que se han atrevido a realizar esta actividad Ya sea de forma accidental o no Estos lugares han cobrado la vida de muchas personas Que por diferentes causas Han caído a lo más profundo de estos Uno de los usos más atroces que se les ha dado a este tipo de edificaciones Es el de utilizarlos como lugar para abandonar cuerpos sin vida Han sido varios pozos en los que se han encontrado cadáveres Esto desde siglos atrás Y es algo que sigue sucediendo aún en la actualidad Es por todo esto mencionado Que no sorprende que se hayan grabado películas Haciendo alusión al miedo que este tipo de edificaciones Puede llegar a producir La más conocida Seguro usted ya la conoce Estoy hablando de El aro Los pozos Independientemente si son naturales o artificiales Han sido objeto de comentarios por muchos Pues algunos seguidores del esoterismo afirman Que a través de algún tipo de ritual En algún momento y lugar específico Y por otras razones que pudieran presentarse de forma aleatoria Estos agujeros terrestres se podrían convertir en portales que bien podrían llevar o traer A entes que no pertenecen a esta dimensión Seres de bajo astral Por mencionar un ejemplo Es por esto que la gente dice Que si tienes un pozo cerca de tu entorno No deberías de dejarlo abierto Pues cuando menos lo esperes Algo o alguien podría salir desde ahí adentro Esto puede ser una simple leyenda Pero hay quienes afirman que es algo real Al final Es usted quien tiene la última palabra Extranormal Arrancamos con los testigos del programa anterior Es Adrián Araceli quien nos menciona Que en el minuto 36 con 34 segundos Se escucha un vete a través del Spirit Boss Revivamos este aterrador momento Se escucha muy claramente Nuestro segundo testigo Ilse Murillo Nos dice que en el minuto 38 con 10 segundos En el Spirit Boss se puede escuchar la palabra Vamos Escuchemos con atención Un momento increíble Nuestro tercer y último testigo Emer Miranda Menciona que en el minuto 45 con 23 segundos Mientras se está hablando de las brujas Se puede ver una cara aterrador entre los arbustos Prestemos atención Un momento verdaderamente aterrador Seguimos en Extra Normal A través de cámaras de seguridad Han sido captadas extrañas siluetas Parecieran salidas de una verdadera película de terror Tienen un nombre Pero nadie siquiera lo puede pronunciar Le llamamos Gente Sombra ¿Algún día usted ha escuchado hablar sobre los seres sombra? Entre las diversas entidades que se conocen en el mundo espiritual y esotérico Existe una que es constantemente mencionada Y al parecer presenciada por muchos Aunque esta es a veces confundida por un espíritu O incluso hasta por una entidad demoníaca Estoy hablando de los seres o gente sombra Se menciona que este tipo de seres son más comunes de lo que pensamos Pues en algún momento de la vida se nos estarían presentando Estos seres se caracterizan por ser completamente oscuros Se menciona que su color negro es tan fuerte Que incluso en la oscuridad de un cuarto estas alcanzan a denotar su silueta Aterrando a todo aquel que lo alcanza a visualizar Otra característica de estas entidades es que rara vez se les puede ver de frente y con precisión Pues se dice que son tan astutas Que su capacidad de camuflajearse con el entorno es exageradamente buena Se habla mucho sobre las verdaderas intenciones que pueden llegar a tener este tipo de entidades Pues hay quienes aseguran que estos solo son observadores Aprendiendo y analizando nuestros movimientos Hay algunos que incluso se atreven a mencionar que estos son guardianes Y que su objetivo es cuidar de algunas personas durante la noche Momento en que otro tipo de entidades pudieran aprovechar para dañar Pero hay algunos otros que afirman que las intenciones de estos son con fines malvados y dañinos Pues se dice que aprovechan los estados más vulnerables del ser humano Como cuando se está dormido Trenando la energía de su víctima mientras esta no se encuentra consciente Es por esto que los especialistas comentan Que si tú te has notado observado en la oscuridad o mientras estás por conciliar el sueño Si tienes fuertes pesadillas O bien, si despiertas muy agotado Incluso hay quienes le atribuyen al parálisis de sueño a este tipo de entidades Como coloquialmente se conoce cuando se te sube el muerto Es que podrías estar siendo visitado por uno de estos seres Denominados gente sombra Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de entidades Y curiosamente compartido por muchos alrededor del mundo Es el que describen como un ser de gabardina con sombrero Alto y con la mirada fija en su objetivo Esta descripción coincide en muchos sitios y genera cierta intriga entre los que estudian este tipo de fenómenos Aquí es en donde yo le pregunto ¿Algún día usted ha presenciado a uno de estos seres o conoce a alguien que los haya visto? ¿Cree usted que existen estas entidades que viven en la oscuridad y silenciosamente nos observan? ¿O bien, es usted de los que le atribuyen este tipo de sombras efectos oculares de los cuales no tenemos control Y que existen factores externos que son los que causan este tipo de eventos Sin ser exactamente un fenómeno paranormal Háganoslo saber en los comentarios Al final, es usted quien tiene la última palabra Christopher de la Vega, extranormal Para que exista la sombra, tiene que existir la luz No estamos solos Seamos esa luz para ganar la batalla a la oscuridad Elévese Despierte El mundo está cambiando y nosotros con él Llega el momento de descansar Por ahora Que la medianoche ya toca la puerta Duerma en paz Si es que puede